Pues muy buenas apetitosos y apetitosas, ya estamos de vuelta, vamos hoy con lenguado a la menier, vamos a hacer la salsita típica francesa a base de mantequilla, espero que os guste, que disfrutéis y a darle likes, a seguir apoyando que me encanta, muchas gracias por vuestros comentarios y el apoyo, con que vamos al lío. En esta receta le voy a quitar la calceta entera, no la voy a usar y le voy a quitar también la parte de la cola, entonces nos queda el lomito, ya le he pasado antes el cuchillo, ya está, lo tenemos destripado y desescamado, entonces lo que vamos a hacer será ahora rebozarlo por harina de garbanzo, en el caso de la receta francesa sería harina normal, pero bueno, para mis celíacos, y luego en harina en América, he leído en algún sitio que también lo deben hacer con harina de garbanzo, supongo que será porque le gusta más el sabor o harina de garbanzo, Don Pedro, yo no uso otra, que coste que no me han pagado por decir eso, pero Don Pedro, vamos a coger ya la mantequilla y la ponemos en la sartén, lo pongo al 7 para que se vaya deshaciendo, vamos a picar el perejil, lo que hacemos es hacer una bolita, hay que intentar no pasar el cuchillo muchas veces por la hierba porque pierde un poquito las propiedades, vale, por eso se hace la bolita, se corta, se da la vuelta y lo mejor es en dos cortes, bueno, vamos a echar un poquito de sal, pasamos por la harina, quitamos un poquito el exceso, ahí ya podéis oír la mantequilla, con que del tirón nos lo llevamos para ahí, es importante que haya mantequilla porque se la va a ir chupando, lo que vamos a ir haciendo es regar nuestro lenguado, vale, vamos a darle la vuelta, le tocáis con la cuchara, si veis que está firme, es que ya lo tendríamos, vale, retiramos un poquito esta espumita, la vamos a colar, quitamos los restos de harina, creo que lleva, subimos el fuego y al limón perejil preparados, tenemos ya la mantequilla ahí caliente, añadirle el zumo de limón, pongo esto para no echar las pepitas, pues ya tendríamos ahí nuestra salsita, acabamos con el perejil y ya simplemente bañaríamos nuestro pescado o lo podríamos acabar de cocinar aquí, le he añadido a la salsita un poquito de agua para ligarla, pero bueno, podéis preparar un poquito de fume si queréis, si echéis un poquito de fume ya os queda, pues ya sería simplemente bañar nuestro pescado, pues ahí lo tendríamos, nuestro lenguadito a la venier, espero que os haya gustado, atreveos a probarlo en casa y me comentáis si os ha gustado y qué os ha parecido, con que nos vemos en la próxima, muchas gracias. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte, dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y por supuesto dale al like, además puedes seguirnos en nuestras redes sociales.